Estamos, digamos que aterrizando la pandemia de COVID-19 y la gente se pregunta, ¿va a haber otra pandemia? Claro, tarde o temprano la va a haber. ¿Y cuáles son los principales candidatos para la siguiente pandemia? Pues desde luego un coronavirus. Los virus que se transmitan por vía respiratoria son los mayores candidatos porque los demás responden mucho mejor a la higiene. Y de eso, sin duda, conviene recordar la influenza. Y la influenza está teniendo en este momento una situación muy peculiar porque se está diseminando un tipo de influenza al que no nos habíamos enfrentado en una situación como la que se está viendo en este momento con la influenza aviar. Me gustaría recordar un poco de la clasificación de los virus de influenza sin meternos en demasiadas complejidades, pero para que entendamos la situación. En este momento, uno de los principales candidatos para la siguiente pandemia es la influenza AH5N1 que se conoce como influenza aviar. Recordemos que la influenza humana es la adaptación del virus de influenza al ser humano. Y de esa manera el virus de influenza se adapta a múltiples especies. A veces brinca de una especie en otra y es donde vienen frecuentemente las pandemias. El virus de influenza es un viajero. A la mayoría nos gusta viajar, pero el virus de influenza es un viajero por excelencia y ha aprovechado de toda la vida la gran movilización, por ejemplo, que tienen las aves migratorias, los mismos mamíferos. Y ahora que el mundo se ha globalizado en la movilidad humana, también lo ha aprovechado. Es uno de los virus más exitosos de la naturaleza por la manera en la que funciona. Actualmente, la influenza humana, recuerden, tenemos co-circulando o circulando al mismo tiempo tres virus. El virus de influenza AH3N2, el H1N1 que derivó de la pandemia de influenza 2009 y el virus B, Victoria. Hay otro virus B, Yamagata, pero recientemente ha estado, digamos, apagado. El caso de la influenza aviar es peculiar porque la influenza aviar se divide en términos generales en dos, los de alta patogenicidad y los de baja patogenicidad. ¿A qué se refiere eso? Se refiere sobre todo al comportamiento en los animales domésticos y eso es muy importante para la industria del huevo y del pollo porque se comporta como alta patogenicidad cuando mata a la mayoría de los animales. Y es el caso de la influenza actualmente de H5N1. Hay varios de alta patogenicidad, por ejemplo, el H5N1 y tiene esta clasificación 2, 3, 4, 4B. Igual que con los de coronavirus, por ejemplo, decimos el XBB1 o el BQ1.1. De esa misma manera se clasifican por linajes. En este momento, el que está circulando de alta patogenicidad en los animales domésticos es H5N1. ¿Pero qué está ocurriendo? Que ese era un virus que estaba más o menos circunscrito en el Asia hasta finales del siglo pasado. Recuerden que cuando vino la pandemia de 2009 de H1N1, nos estábamos preparando para ese virus. Bueno, ese virus ha estado circulando desde finales del siglo pasado. Hay otros virus, decíamos, de alta patogenicidad, por ejemplo, los H5N6 y hay H5N1, N9. Pero esos virus de alta patogenicidad, que insisto, han entrado en múltiples países, están cambiando unos por otros. Y sin embargo, ¿qué está pasando en este momento? En este momento, H5N1 está predominando en el Asia, entró ya a Europa a través de las aves migratorias. Porque, decíamos, son de alta patogenicidad, pero en los animales domésticos. Son, en animales migratorios como patos, gansos y algunos cisnes, completamente no patógenos. Son asintomáticos y son ellos los que lo llevan a los criaderos, al traspatio, en donde lo hay, o sobre todo en las grandes industrias. Los Estados Unidos y México son algunos de los grandes productores internacionales de huevo. De hecho, mucho de la industria, del pan, de las galletas, de los restaurantes, dependen de la producción de pollo y de huevo particularmente. Y está teniendo un altísimo impacto ahora mismo en los Estados Unidos y lo puede tener en México. Entonces, volvamos a la clasificación de la influenza en las aves. Decíamos, alta patogenicidad y baja patogenicidad. Los de baja patogenicidad, pues, reducen, por ejemplo, en los pollos, la postura de huevo un tiempo. A lo mejor pierden algo de peso, pero luego los pollos se recuperan. Cuando entra, sin embargo, un virus de alta patogenicidad tiene dos implicaciones. Que puede matar a prácticamente todas las gallinas. Recuerden que hay granjas donde hay miles y miles de gallinas ponedoras de huevo y eventualmente pueden infectar al ser humano. Y eventualmente también pudiera mutar y ya transmitirse de ser humano a ser humano. Y en este momento eso es lo preocupante con H5N1. H5N1. ¿Por qué? Porque ya se encontró en las aves migratorias y esta que está circulando se ha transmitido a otras especies. Recuerden, por ejemplo, recientemente el sacrificio de los animales para producción de piel en Europa, que tuvieron que sacrificarlos porque se había transmitido a la piel, a los productores de mink. En Sudamérica se ha visto en animales migratorios como pelícanos. Ha causado mortalidad, por ejemplo, en Ecuador y en Perú. Pero en buena parte de Europa ha entrado en las granjas. Pero particularmente ahora en el norte de América. México menos, pero más Estados Unidos y Canadá. Se encuentran afectadas actualmente millones de animales en los Estados Unidos. De hecho, el precio del huevo en los Estados Unidos sea más que duplicado. El precio de la carne de pollo. Han cerrado empresas porque ya no pueden pagar el precio del huevo. En México se ha mantenido, ha crecido un poco el precio del huevo, pero no como en los Estados Unidos. En los Estados Unidos se ha crecido en grados de magnitud, así como en Canadá. Esta influenza se encuentra actualmente ya en 54 países. En los Estados Unidos en 47 estados. O sea, existe la preocupación de lo que muy probablemente va a ocurrir, que se va a volver endémica. O sea, ya no se va a ir, se va a quedar. ¿Y cuál va a ser el problema con eso? Que si se queda como una enfermedad endémica, va a estar afectando a las granjas. Y cuando entra en una granja, un solo animal que se detecte, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá, tienen que sacrificar a todos. Así sean miles de pollos porque saben que la mortalidad va a ser prácticamente del 100%. Y matar a los pollos es una actividad muy desagradable. Es una actividad que inclusive nos llama a nuestros más elementales principios éticos. Los matan frecuentemente, por ejemplo, por subirles la temperatura a la granja. Imagínense la muerte de los animales. Pero es que de todos modos se habrían de morir. ¿Qué es la situación? ¿Hay que causar alarma? No. Yo diría hay que prepararnos. México, a diferencia de los Estados Unidos y de Canadá, es un gran productor de vacuna para pollos. En México hay empresas que producen vacuna, como la empresa como Avimex, por ejemplo. Y en México se han puesto ya, para evitar esto, más de 100 millones de vacunas para pollos. Y parece que eso es lo que está deteniendo la entrada masiva de esto a México. Hay sus cuestionamientos sobre la vacunación. Pero aquí podemos ver cómo en los Estados Unidos el precio del huevo ha subido en grados de magnitud. Y en México se ha sostenido con un crecimiento mucho más moderado. No estamos viendo la situación de los Estados Unidos y de Canadá. En donde no tanto la gente que se esté infectando, que han sido pocos, pero el potencial de que esto pase, primero, de que se vuelva endémico. De que ya no se vaya. Segundo, de que esto pase de los animales al ser humano. Y que eventualmente ya se pudiera transmitir de ser humano a ser humano y causar la siguiente pandemia. Hay que decir que cuando esta enfermedad H5N1 ocurre en el ser humano, la mortalidad es muy alta. Arriba del 30 a 50 por ciento. No sería nada, digamos, esta pandemia de coronavirus si la comparamos contra lo que sería una pandemia de H5N1. Entonces, ¿qué podemos concluir? No hay que alarmarnos, pero sí hay que estar en alerta. Hay que evitar la transmisión en las granjas. Yo creo que lo que está haciendo México es concreto y es correcto. Vacunar masivamente a los pollos. Porque quitarlo de los animales silvestres, salvajes, va a ser punto menos que imposible. Y si esto llega a quedarse ya como una enfermedad endémica, pues habrá que adaptar toda la producción de pollo y de huevo, vacunar masivamente y apoyar a la industria farmacéutica nacional, que es una gran productora de vacunas. Y yo creo que eventualmente en los Estados Unidos y Canadá habrían de vacunar también. Porque yo no veo otra manera en lo que esto se vaya a controlar. Muchas gracias.